Bueno, estamos haciendo un operativo desde las vías, más o menos 10 cuadras, y lo hacemos entrando negocio por negocio a auditar y a establecer si están pagando en la categoría correcta o si hay que ajustarlos para que después regularicen las deudas existentes. Generalmente lo hacemos, bueno, o por zona, como en este caso BEMER, hemos hecho MITRE, 14, el cruce Varela, o lo hacemos por rubros, por ejemplo, supermercados, aserraderos, corralones, más o menos lo vamos variando. Bueno, más que nada se trata de eso, de auditar e insertar de nuevo en la cadena de pagos al contribuyente para que esté al día. ¿Cuántos empleados de rentas están trabajando en el día de hoy y qué es lo que se le pide al comerciante? Y seis chicos, hay seis fiscalizadores que salen a la calle, más o menos se establece una cuadra por cada fiscalizador, y bueno, lo que se le piden son requisitos correspondientes a los ingresos, egresos que tienen, facturación, cantidad de empleados, bueno, una serie de documentación que después se analiza internamente en la oficina, y bueno, se determina si están pagando todo lo que, o sea, en base a la facturación, y también las cartelerías o demás tasas que tienen que abonar en el municipio. ¿Cuál es el paso siguiente? Y se le da diez días al contribuyente, si presentan la documentación se analiza esa, y si no se presenta, o sea, se hace un cuadro de gastos y demás donde se determina de oficio si existe deuda, y bueno, se hace la notificación y pasados cinco días la persona está obligada a venir a regularizar, en caso de no hacerlo, bueno, se siguen pasos internos como resolución donde queda firme y demás, y se trata de llamar o ubicar telefónicamente para que la gente se acerque a abonar. ¿Cuál es el objetivo de estos operativos? Y en realidad es, como te decía antes, insertar al contribuyente en la cadena de pagos, o sea, auditarlos, que nada se escape, por eso se hace por zona, como para evitar que, en caso de que alguna cuenta no esté habilitada, lo que se hace también es un informe de habilitaciones para que intimen a la habilitación, para que todos estén en las mismas condiciones, y bueno, y el municipio pueda recaudar lo que, lo que obviamente están obligados a abonar. ¿Es la primera vez que lo hacen? No, no, este año ya hicimos, bueno, por rubro, como te decía antes, hicimos Mitre de 14 a 7, hicimos el Cruce Varela, hicimos Marítimo el año pasado, más o menos se deja pasar un año para volver a ser en la misma zona o en los mismos rubros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!